El alcalde de la ciudad autónoma de Humacao, Marcelo Trujillo, París y Triple S te invitan al Festival del Grano, domingo 16 de agosto. Desde las 9 de la mañana, Complejo Deportivo Osvaldo Gil Bosch de Humacao. Ven a saborear el rico grano, fritura típica humacaeña, disfruta de exhibiciones, mercado agrícola, plantas ornamentales, pony rides, artesanías, tríos favoritos, pablito paredes y su son de aquí. Concurso de trovadores pico a pico y el junte de los hermanos Sanabria. Festival del Grano en Humacao, produce Alfonso Sanabria, eventos que son un éxito. ¡Aufician!